Hola, muy buenas tardes, estamos hablando del crucero, otra vez, estamos listos para cenar por la tercera vez, esa maravillosa, maravillosa cena y acabamos de tener un campeonato de surfing, de tabla, estamos ahora en el segundo piso, perdón, décimo segundo piso y estamos en competencia, estamos en las eliminatorias y Antonio también está participando, vamos a escuchar un poquito de qué tiene Antonio hablar. Bueno, hay que atraverse a todo, yo no lo había hecho nunca, pero realmente no es fácil, pero tampoco es difícil, y bueno, estamos en la eliminatoria, mañana va a ser la gran final, así que ya veréis mañana quién ha ganado, pero sí me gustaría que supierais que merece la pena estar en el crucero de Ngoldex, merece la pena, así que a luchar por él y aquí os queremos ver el año que viene, hasta luego amigos. Sí, hasta luego, nos vemos el próximo año, sin falta, nos vemos, hasta luego. Become a client.